Música Cuento yo las estrellas en las noches serenas Porque busco tras ellas mi dulce ilusión Miro yo las estrellas, cuento una por una Hoy encuentro en alguna, mi gran corazón Ellas sonríen, aumentando su brillo Empezada, pero yo su estrellas Cuento yo las estrellas hasta la madrugada Y le canto a mi amado con toda pasión Música Ellas sonríen, aumentando su brillo Empezada, miro yo su esplendor Cuento yo las estrellas, cuento una por una Porque encuentro en alguna, mi gran corazón Miro yo las estrellas, hasta la madrugada Y le canto a mi amado con toda pasión Más y más Música Música Todo bien, ¿eh?